Si ya me quieres seguir, para borrarle el intento, si me la voy a llevar, a pasear la temporada, vivo de la muerte a traer, como quisiera que mi ceja, me volviera a dar aquí, para darme deshidradas, como quisiera que mi ceja, me volviera a un barrio, y yo picar y ya puedo, no lo sé, como quisiera que mi ceja, me volviera a una lagartica, para darme deshidradas, y quitarme con su hijo.